En México se han registrado unas 549 especies de insectos comestibles, así que es uno de los países más ricos en insectos para el consumo humano, esto es gracias a la diversidad de ecosistemas que existe en nuestro país. Y en este video vamos a hablar un poco acerca de la hormiga chicatana, también es llamada hormiga de San Juan, chincantana, hormiga alada, hormiga arriera, hormiga cabezona, hormiga cuatalata, hormiga mochomo, hormiga mucu, hormiga nascama, hormiga sanjuanera, titzin y nuku. Y esta hormiga es consumida en varios estados de nuestro país y los que cuentan con mayor tradición de consumo es Oaxaca, pero también es Guerrero, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Veracruz y Estado de México. Estas hormigas salen de 1 a 4 veces por año y específicamente es en la estación lluviosa, algunos dicen que salen en la primera lluvia y en mi caso yo documenté dos salidas, una más exitosa que otra, debo decirlo, pero la primera vez que las vi fue a mediados de junio en el estado de Guerrero. Yo me imagino que debieron salir días antes porque no logré verlas en cantidad. En una tarde fui caminando un monte y estaba con la esperanza de que me encontrara con alguna hormiga chicatana por ahí porque como las había visto un día antes fui con esa esperanza de encontrármelas. Entonces en esta loma me encontré un nido bastante profundo de hormigas, ahí había una que otra chicatana. La segunda vez que las vi fue en el estado de Morelos exactamente el 15 de julio después de una gran tormenta. Al otro día aparecieron volando entre las calles, por todas las casas, patios y entonces dije pues vamos a recolectar. En este lugar donde las estaba recolectando se sumaron otras personas y niños que llevaban una bolsa de plástico para atraparlas. ¿Desde qué hora se están recolectando? Hace un rato. ¿En qué se los prepara su mamá? Quitamos las colitas y es que le tomo el coma. ¿Y en el coma? Ajá, sí. ¿Y ustedes se los comen? Ajá, con limón. Yo nunca había probado estos. ¿Y a ti te gustan? Sí. ¿Ya juntó poquito de monta? Sí, yo llevo bien poquito. Sí, yo llevo un montón. Y una vez atrapadas las hormigas deben de ponerse en agua. Esto es para lavarlas y que se les quite un poco la tierra y las hojas. Y también es para que se ahoguen. Para algunos esta escena puede ser un poco gráfica así que vamos a ponerla de esta forma. Después de esto se sacan del agua y se tuestan para evitar que se descompongan. El tostado es a fuego bien bajito. Alrededor de unos 15 a 18 minutos. Hasta que se pongan un poco negras. En el transcurso del tostado sueltan un olor un poco peculiar. Y la verdad no sabría decirte a qué se parece este olor. Pero no es un olor muy fuerte. Y otra cosa que noté es que al estarlas tostando sueltan una especie de grasita o aceite natural. Con el calor a una que otra hormiga se le rompe el abdomen. Y se logra ver una masa de color amarillo. Si esta ya está firme como una pasta. Estas ya están listas para que se retiren del comal. Y una vez tostadas las chikatanas deben limpiarse. Yo voy dejándolas caer de poco a poco. Y mientras con un soplador les aviento aire para que se vuelen las alas. Porque estas no se comen. Si se les dejara las alas terminarían atoradas en la garganta de la persona que se las vaya a comer. Y eso no es una experiencia pues muy agradable. Otra cosa que se les quita es la cabeza y las patas. Ya que se le cayeron las alas. Bueno, esta no se le cayó tanto. La forma de comer la chikatana es que le quitemos la cabecita. Así. Y también las patitas. Ah, le vamos a comer la panza. Así tiene que quedar la chikatana. Porque si le dejan las patitas, las alas, la cabeza. Cuando te la comes dicen que raspa en la garganta. La forma más pura de consumir estas hormillas es ponerles un poco de sal. A veces con limón. Y se comen como botana. Yo voy a hacer una salsa. Le voy a poner un ajo. Un poco de cebolla. Y chile seco criollo. Puede ser guajillo, costeño o cascabel. Solo las voy a poner a tostar un poco. También le voy a dar una pasadita al ajo y la cebolla. Y ya que los chiles estén tostados, los voy a retirar del comal. También el ajo y la cebolla. Y como este chile ya estaba limpio, solo voy a desvenarlo. Esta vez no quiero que sea una salsa muy picosa. Porque no quiero que le gane lo picoso al sabor de la chikatana. Lo siguiente que voy a hacer es poner el chile en el molcajete con sal de grano. Le voy a poner un poco de agua para que me ayude a moler. Ya que el chile está medio martajado, nuevamente le pongo sal. Porque eso estaba medio simple aún. Agrego también la cebolla y el ajo. Ya que están bien triturados, le voy a poner otro poco de agua porque aún está muy espesa mi salsa. Y depende que tan espesa o líquida se desee la salsa, es la cantidad de agua que se le pone. Y finalmente voy a poner de poco a poco las hormigas. Aproximadamente yo agregué un puño, como del tamaño de la palma de mi mano. Una de las hormigas. Y ya que le vamos a poner una dingle. Una de las hormigas muy rostran. Mira la sal. Bien. Malditares. Yo también llego al marco. No, la sal. Yo también llego la sal. El pan. ¿Lle topo de la haré? El pan. Mi salsa ya está lista y solo la voy a acompañar con unas tortillas de maíz recién hechas y un poco de queso fresco. Y no queda más que a probar esta salsa. Vamos por primera vez a probar la salsa de chikatanas. Así que digan la verdad si les gustó o no. Tú probala, primo. Yo no me atrevería, ¿eh? Yo no me atrevería. Estás caí con el taco. No se resiste la tentación. Sí, está rica. Está buena, ¿no? Sí. Está buena. Está ligerita el sabor de la chikatana. De hecho, el sabor del jumil está más amargo. No, yo me lo como. Es más intenso el sabor del jumil. Así que esta tiene un sabor así como tenue. Yo me lo como todo, ¿eh? Mira, Rocio. Y aquí era tortaco, ¿eh? Ya estuvieron ricos los tacos, ¿no? Sí. Está rica la salsa, ¿eh? Está rica, rica. ¿Qué tal si probamos unas chikatanas así, solitas? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar o no? Ay, no, yo, 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 yo no me atrevería. No te atreves. Yo voy a probar una. Mira, Rocio está impaciente. Dice que sí quiere una. No, 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 no manches. Me da miedo. Pero vamos a echarle un poquito de sal porque no tienen sal. Póngalas aquí, vamos a echarle sal. ¿La vas a probar, Frankito? Sí, pero les quiero decir algo. Yo sí me atrevo. A perro, ¿eh? A perro. Hijo de la... ¿Qué? Tú. Luego, luego bien aventado. No se da de mal. Están buenas. Están buenas. Déjame tomar. Ya sé como quedar con un saborcito así como que quieres otra. Yo sí estaba así como que con un poquito de miedo para probarlas, pero... Y ahorita que las probé, quiero más. Y mira, Rocio, también quiere más. Y tranquito. Yo me metí mucho hacia la boca. Sí. Está muy bien. Está bueno. ¿Tres más? Sí. Están bien ricas. Yo nunca pensé comer hormigas. ¿Tú, Rocio? No. ¿No? ¿Y tú, Franco? Sí. Pues hemos llegado al final de esta salsa de chikatanas. Me gustó mucho porque es un sabor así como ligeramente a cacahuate. Se le parece un poquito el sabor. Y espero que algún día prepares una salsa con estas hormigas chikatanas. Recuerda que te puedes suscribir a este canal para que no te pierdas de vista este y otras recetas que hago con videos llenos de información y datos de nuestra cocina mexicana. Pues yo me despido y nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!